El gobernador del estado, Roberto Borges Angulo, acompañado del director general de la Comisión Nacional Forestal, Juan Manuel Torres Rojo, encabezó hoy la sesión extraordinaria del Consejo Estatal Forestal de Quintana Roo, previo a la temporada de incendios 2012. En este marco se refrendó el compromiso de trabajar de manera coordinada, Estado y Federación para el combate de los incendios forestales y el correcto aprovechamiento de los recursos. En este sentido, el gobernador destacó que su administración afrontará este reto mediante la reforestación y la prevención, entre otras acciones. Quiero decirles que estamos trabajando fuertemente para que Quintana Roo siga accediendo a fondos importantes. Este año la CONAFOR destinó más de 140 millones de pesos para Quintana Roo, es una cantidad récord para el Estado y desde luego que creemos que podemos acceder a más cantidades de estas y sobre todo no aplicarlas solamente al tema de incendios forestales, sino que podamos hacer una política de crecimiento del sector forestal para Quintana Roo y creo que va muy bien identificado con las políticas del presidente Calderón y con nuestro eje Quintana Roo Verde en el Estado. El tema de reforestación es un tema importante, es un tema en el cual queremos centrarle y desde luego que el Estado de Quintana Roo ponga su huella en el tema. Por su parte, el director general de la Comisión Nacional Forestal, Juan Manuel Torres Rojo, destacó que en el 2012 la federación destinará 140 millones de pesos para el sector forestal de Quintana Roo. Aquí quisiera yo señalar algo importante, el 2011 es el año que más recursos ha metido la federación en el Estado de Quintana Roo. Nuestros recursos este año suman el orden de las 140 millones de pesos, 140 millones de pesos solamente este año, sin contar los recursos extraordinarios, por ejemplo, para el combate de incendios y otras actividades relacionadas con protección. ¿Para el 2012 se incrementará? En nuestra propuesta a nivel presupuestal es del orden más o menos de la misma escala. Tan solo en este año los incendios forestales afectaron en el país cerca de 980 mil hectáreas de vegetación, de los cuales un promedio de 79 mil fueron en Quintana Roo.